Ya estamos en RSR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur. Hola amigos de Radio Santa Rosa, hoy 5 de febrero empezamos un programa más de RSR Deportes y hoy hablaremos de lo que será la participación del Universitario de Deportes frente a Cerro Porteño por la fase 2 de la Copa Libertadores, también hablaremos de lo que ha sido la gran victoria de Melgar de visita frente al Nacional de Potosí por la Copa Sudamericana, también hablaremos un poco de los peruanos en exterior la participación de Abraham, de Percy Prado y Benavente en la liga francesa, lo que viene aconteciendo con Quevedo y entre otros casos más, y también hablaremos como ya es de costumbre en RSR Deportes de los polideportivos. Bien, empezaremos hablando con lo que será el día de hoy, perdón, lo que será el día de hoy el partido decisivo vuelta entre el Universitario de Deportes frente al cuadro paraguayo los dirigidos por Chiqui Arce que visitarán al cuadro crema a partir de las 5 y 15 de la tarde por la fase 2 de la Copa Libertadores como ya dije anteriormente. El cuadro crema tiene solamente una duda, lo que ha sido Alberto Quintero que el día de ayer no terminó los entrenamientos, más bien hizo un trabajo diferenciado por algunos pequeños malestares musculares que arrastró el partido frente a Melgar en Arequipa entonces el sustituyente que sería, o el llamado sustituyente al jugador panameño sería Luis Urruti, el jugador uruguayo que cada vez que alternó lo hizo de la mejor manera siempre que estuvo presente, es un jugador muy rápido, vertical y que siempre genera peligro en el arco contrario entonces, ¿cómo sería la formación? sería de la siguiente manera, ¿no? con Carvalho en el arco, lo demás sigue intacto Corso por el lado derecho, los centrales serían Fernando Alonso junto a Quina por el lado izquierdo estaría Iván Santillán quien viene cumpliendo grandes partidos con el cuadro crema lo ha demostrado tanto frente al partido contra Melgar y en el Libertadores con Carabobo, ¿no? que fue por ese lado que se llevó más peligro junto a Alejandro Hover en el medio campo, se tenía la duda de que tal vez este Gerson Barreto podría continuar en el once, por el buen partido que hizo contra el cuadro venezolano pero ya está recuperado el Rafa Guarderas y sería él quien junto al Armando Alfajeme lleve en la parte del medio campo, ¿no? ya que recordemos que siempre Gório Pérez desde que llegó a la U ha estado jugando con dos interiores que siempre le gusta presionar en el campo rival a los jugadores del equipo contrario y eso lo llevaría mucho frente a un experimentado cerro porteño por delante de ellos sería una línea de tres que sería por el lado izquierdo con Alejandro Hover en el medio el colombiano Donald Millán que viene de marcar un gol frente a Melgar y por el lado derecho iría Luis Urruti el reemplazo del panameño Quintero y en la parte de arriba iría Yoratano Santos el goleador Crema también está en la disputa con Zuccar pero por lo demostrado además que es un extranjero y ha llegado con todo el cartel, ¿no? de haber sido goleador en la Liga Uruguaya sería el único punta que me contaría Gregorio Pérez y a la mira estarían los demás cambios como Zuccar o el mismo panameño que a pesar de que no arrancará estará en el banco de suplentes y ahora por el lado del cerro porteño que en estos días se está entrenando en la Florida en el fortín del cuadro celeste iría de la siguiente manera con Muñoz en el arco un experimentado arquero por el lado derecho iría Raúl Cáceres como los dos centrales en la saga central de la defensa del cuadro paraguayo iría Marcos Cáceres y Juan Patiño y por el lado izquierdo iría Santiago Arzamendia el jugador que estuvo participando recientemente en el preolímpico SU-23 en Colombia que posiblemente quedó eliminado tras perder frente a Brasil en la parte del medio iría también el jugador de Paraguay que estuvo convocado el chico Matías Villasanti fue acompañado con el experimentado Víctor Topo Cáceres igual formaría una línea de tres delante de ellos con Federico Carrizo Ángel Cardoso Lucena y Oscar Ruiz y como único punta Nelson Aedo Valdés este experimentado jugador que ya estaba en Europa y que en la selección paraguaya ni qué decir siempre ha reglado alegrías al pueblo paraguayo es un equipo muy complicado que como lo dije el día de ayer está acostumbrado a participar en estos torneos continentales y lo ha venido haciendo de la mejor manera ha llegado a cuartos de final semifinal, octavo de final siempre ha logrado superar la fase de grupos incluso el torneo pasado por decir la temporada pasada todos los cuadros paraguayos que participaron en la Copa Libertadores todos accedieron a la siguiente ronda esto habla de un crecimiento de este fútbol paraguayo que lo va haciendo de la mejor manera este equipo del Chiqui Arce que viene a enfrentar al cuadro Crema y recordemos que el ganador de este partido aguardará rival entre el Barcelona de Ecuador frente a Sporting Cristal tal vez se dé un choque entre los equipos peruanos y el ganador de esta respectiva llave llevaría a la fase de grupos que estaría ubicado en el grupo 1 en ese grupo donde está Independiente del Valle y Flamengo dos recientes campeones tanto de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana respectivamente bien, el partido está pactado para el día de hoy a las 5 y 15 de la tarde hasta el día de ayer se habló que ya se habían vendido más de 6 mil entradas para el estadio del Monumental de Ate pero se aguarda que en el día de hoy en el transcurso de horas se completen las demás entradas la Policía Nacional resguardará lo que será el estadio tanto para los hinchas locales y la visita y se aguarda de que haya aproximadamente 25 mil hinchas en este encuentro que es un encuentro decisivo en esta etapa 2 de la fase de la Copa Libertadores y bueno también llamamos a los hinchas cremas de que compren su entradas y alenten a su equipo sabemos que es un horario muy difícil 5 y 15 de la tarde muy temprano pero hay que darse un tiempo siempre para alentar al equipo como dijo Eduardo Galeano de que uno puede cambiar de todo de religión de política de todo pero menos puede cambiar al equipo sus amores y siempre hay que darse un tiempo para estar alentando como un buen hincha a hacer ritmo tanto en las buenas y en las malas acompañando al club de sus amores bien ese partido como ya lo dije será a las 5 y 15 de la tarde y será transmitido por Fox Sport esta cara internacional que llevará el partido en estas horas de la tarde por otro lado Melgar el día de ayer sacó una victoria importantísima frente al club boliviano perdón nacional de Potosí le ganó 2 a 0 a un cuadro boliviano que no mostró mucho en el juego fue muy débil incluso el marcador pudo ser más abultado se fallaron muchos goles pero hay que decir y hay que rescatar que el club valquipeño estuvo muy bien en todas sus líneas estuvieron muy concentrados estuvieron en su respectivo nivel Cáceda fantástico también lo que fue Joel Sánchez que manejó los hilos en el medio campo y Otonil Arce que ha venido de reemplazo de Bernardo Cuesta del goleador histórico del Melgar club entonces tiene que cumplir ese rol una tarea importantísima y a la vez difícil de superar lo que hizo el goleador argentino pero lo viene haciendo muy bien recordemos que frente al partido universitario marcó el gol el empate de cabeza y ahora marcó también el segundo gol del cuadro arequipeño recordemos que durante el partido muy temprano minutos del primer tiempo Carlos Cácer atajó un penal al delantero boliviano hizo espectacularmente una doble tajada donde primero fue lanzado a la derecha posteriormente dejó el rebote muy corto y llegó ahí para agregar pero estuvo muy bien parado para achicar el ángulo y atajó nuevamente creo yo que tal vez a partir de esto el pueblo arequipeño reaccionó un poco y lo fue a atacar los minutos pasaron se desesperó el cuadro boliviano y siempre lo esperó juntos todas sus líneas bien compacto el equipo de bustos que viene ya engranando a este equipo arequipeño y además que destila un buen fútbol llega un contraataque que a partir de Otoniel Larce que aguanta el balón frente a los defensas bolivianos y le manda un pase profundo para que Joel Sánchez corra y le pegue de derecha y la manda a guardar al palo derecho del arquero que no pudo hacer nada porque fue muy esquinado y el segundo gol parece que se alternaron las posiciones o las jugadas porque el que le dio el pase o la asistencia de gol fue Joel Sánchez que la picó a espaldas del lateral derecho del cuadro de Potosí y Otoniel Larce la paró magistralmente de pecho y la mandó guardar de un izquierdazo al palo esta vez igual palo izquierdo del arquero que con eso convirtió un 2 a 0 pudo ser un 3 a 0 tras un cabezazo del mismo Arce que chocó en el palo y después no supo agregar porque el esfuerzo estuvo muy bien parada pero bueno es un buen resultado para la vuelta que será el 18 de febrero y se desarrollará en el estadio de la UNSA de Arequipa un escenario muy complicado para algunos pero hemos visto que el cuadro arequipeño físicamente está intacto se jugó en más de 4000 metros de altura pero también se está acostumbrado a ese rigor o a ese tipo de juego de siempre estar jugando en altura a pesar de que Arequipa no sea tan alto en lo que respecta al nivel del mar pero sí tiene una altura considerable y no le causó muchos problemas al cuadro de bustos y tendrá que cerrar basta un empate o tal vez si seamos muy negativos una derrota por 1-0 ya prácticamente el cuadro arequipeño estaría clasificado en la siguiente ronda pero no hay que confiarnos recordemos que ya hay muchos partidos pasados tenemos malas experiencias de que hemos ganado de visita hemos dado un golpe letal al cuadro rival de visita y sin embargo nos relajamos en el partido de vuelta porque pensamos que ya está todo cerrado no esto es fútbol y todo puede pasar y entonces esperamos que estén bien concentrados y con el mismo nivel que mostraron en el partido que se desarrolló en Potosí la mejora de las suertes para el cuadro arequipeño que todavía se enfrentará de acá a dos semanas frente al cuadro de Potosí primero tendrá lo que es la Liga 1 y ya respectivamente estaremos hablando de lo que será la participación de Belgar y su próximo partido este fin de semana por otro lado los peruanos en el exterior también el día de ayer hubo movimientos tanto en la Copa Libertadores tanto en la Copa Sudamericana y otro que participó de ellos es el Internacional que se enfrentó a la Universidad de Chile el Internacional con su principal figura Paolo Guerrero estuvo en el ataque y el partido quedó lamentablemente 0 a 0 y digo lamentablemente para las aspiraciones del cuadro brasileño aunque es un buen resultado pero un 0 a 0 te puede complicar un poco si es que de local te hace un gol entonces tú tendrías estar obligado a marcar dos goles para poder superar esas fases y vamos a ver cómo afronta recordemos también que el cuadro chileno se quedó con uno menos recién a la primera mitad del partido y estuvo jugando de esa manera Paolo Guerrero tuvo muchas ocasiones pero siempre fue bien controlado por la defensa chilena que no lo dejó ni un minuto solo saben de su envergadura saben de su experiencia de sus movimientos que realicen en el arco contrario y siempre lo tuvieron bien marcado bien acompañado incluso hasta con dos centrales a sus lados pero vamos a ver fue un gran partido tanto de los dirigidos del Chacho Codet que ahora el argentino viene eligiendo a este equipo internacional y del partido de Hualta será la próxima semana el día martes también que se jugará en el Viera de Río creemos que el internacional tiene todas las de pasar porque es favorito tienen los mejores jugadores también tanto en individualidades tanto comparando al equipo brasileño con el equipo chileno tanto de eso pasaría ya a la fase 3 de la Copa Libertadores donde sería también un equipo muy fuerte a derrotar este equipo brasileño que cuenta con no solamente con Pablo Guerrero sino también con Alessandro y algunas figuras más que se han ido sumando a este equipo brasileño como el de Nilsson por otro lado también tuvo participación Luis Abrán en la victoria de su equipo frente al AUCAS ecuatoriano logró una importante victoria de local 1 a 0 con gol de Ricky Centuriono este jugador que más que todo lo hemos visto en temas extradeportivos tanto de portadas de farándula de noche de discoteca de tragos etcétera pero no vamos a hablar de eso sino que en el campo siempre muestra su valentía su envergadura lo que tiene por mostrar es un jugador muy habilidoso como el balón siempre encara hacia adelante le gusta hacer vertical y siempre complica la defensa rival y este caso lo sufrió los defensas de la AUCAS que mientras recibieron un pase en el borde del área en el círculo del área fuera del área encaró un rival se le sacó y como si fuera tranquilamente fácilmente enganchó un rival dentro del área y la colocó a placer el arquero solo le tuvo que mirar el gol que plácidamente marcaba a Ricky Centurión este jugador que ha sido fichado por el verde surfing dirigido por el entrenador Gabriel Heinze él es el seleccionado de Argentina que siempre cumplió un gran rol y ha sido muy importante para el crecimiento de Luis Abraham tanto en la defensa como lateral izquierdo que en su momento lo cumplió tanto Heinze y le ha dado esos tips para que ayude en su crecimiento se ha fortalecido físicamente muy bien en el cuadro argentino y lo viene demostrando porque es un titular indiscutible para el cuadro de Heinze y vamos a ver el partido de vuelta sería el martes 18 de febrero sería el mismo día que jugaría Melgar pero ahora sería en Quito tendría que visitar el Aucas creo que con 1-0 y más el fútbol que demostró el cuadro argentino creo que le serviría de algo pero también recorremos que Quito es altura y siempre a los equipos de Río de la Plata le cuesta ir a la altura les cuesta jugar en un escenario muy complicado como este pero todo puede pasar vamos a ver cómo afronta Heinze cuál va a ser su táctica para ese partido cómo va a ser su formación y cómo se va a ubicar dentro de la cancha los jugadores y el otro caso esta vez no jugó no hubo participación sino más bien se viene hablando de lo que será el futuro de este jugador estamos hablando de Kevin Quevedo de que probablemente se esté uniendo a las filas del Goyaz brasileño este jugador de 22 años que hace poco estuvo también lamentablemente los jugadores se ven envueltos en este tipo de casos de farándula de discoteca de noches pero viene buscando su futuro lo comenté anteriormente que estaba el posible caso de que regrese alianza pero por los motivos de que le dije lo vuelvo a decir de que le dijeron de que iba a cobrar la mitad de sueldo que cobraba la temporada pasada también iba a haber contratos o descuentos por las iniciativas que cometiera no le gustó nada esto a los agentes deportivos de Kevin Quevedo y ha estado buscando otro club no se comentaba de que podía ir también a China o podía ir al fútbol mexicano como el Querétaro pero ya hay muchos colegas brasileños que han dado de por hecho de que Kevin Quevedo estaría uníndose en próximas horas a las filas del gollaz brasileño recordemos que este jugador en la temporada pasada ha marcado 19 goles en 37 partidos tal vez su mejor temporada desde que inició su vida profesional en el fútbol y le decíamos lo mejor porque nos ayudaría mucho tener varios jugadores habilidosos en la parte del ataque tanto para la selección peruana como para él ya que es un jugador peruano que siempre que sale al exterior uno nos representa como el país como Perú entonces vamos a ver cómo afronta ojalá que se le dé y sobre todo que tenga continuidad eso es lo que queremos de todos los jugadores peruanos que tengan mucha continuidad y progreso en su fútbol que cada día vayan mejorando y por otro lado el día de ayer el cuadro del Nantes este cuadro francés se enfrentó al PSG de Francia este equipo muy poderoso que cuenta sus filas con Neymar con Mbappé con Icardi con Berratti puras estrellas en este cuadro francés se enfrentó al equipo de los peruanos Percy Prado y Christian Benavente el que estuvo de arranque y debutó en la Liga en la Liga 1 fue Percy Prado este es un defensor derecho de 24 años que con muy buena proyección que viene alternando pero en este caso fue titular y lo hizo de la mejor manera siempre salió de su banda aunque tuvo la misión la complicada misión perdón de enfrentar a Kylian Mbappé a este jugador muy habilidoso lo detuvo de la mejor manera siempre lo estrellan escalonadamente marcándolo y nunca dándole muchos espacios para que este pueda sobresalir con su jugo que tiene y lamentablemente también perdieron 2 a 1 recordemos que entre los dos equipos hay mucha diferencia no solamente a nivel de juego a nivel de jugadores sino también a nivel de presupuesto y es así que lo ha demostrado el PSG que como siempre es el gran favorito de verse la Liga 1 de Francia vamos a ver como se afronta y vamos a ver como se van acomodando estos dos peruanos en la Liga Francesa Cristian Benavente ingresó en los últimos minutos del partido pero ya no pudo hacer nada y el gol del descuento lo marcó Simons este jugador del Nantes de francés y para cerrar hablaremos de lo que son los poliesportivos lamentablemente llega una triste noticia de Córdoba de Argentina donde Juan Pablo Varillas nuestra primera raqueta nacional sufrió un desgarro de 4 milímetros en su juego frente a Carlos Taberner el español donde el primer set había caído por 6 a 3 y en el segundo set venía cayendo por 4 a 2 cuando decidió retirarse debido a la lesión ya antes mencionada mediante sus redes sociales Juan Pablo se pronunció sobre su retiro y esto fue lo que dijo en el último partido clasificatorio para el Córdoba Open tuve que retirar festivamente el primer retiro en toda mi carrera profesional tomé esta decisión porque desde el primer set sentí un tirón en el adductor y que conforme transcurría el encuentro el dolor incrementaba considerablemente tras someterse a una resonancia magnética este diagnóstico que Juan Pablo sufrió un desgarro de 4 milímetros en el adductor medio izquierdo por lo que tendrá que reposar unas cuantas semanas esperemos que se puedan recuperar los mejores deseos ya que ha sido o es la mejor raqueta peruana en estos momentos el mejor ubicado en el ranking ATP y recordemos que este año lo inició con todo en sus participaciones como en el challenger de Canberra en la cual ideó a Australian Open que lamentablemente perdió frente al español y lo que ha sido su participación también en punta Open en Uruguay y lo ha ido demostrando de la mejor manera la temporada pasada en el 2019 también tuvo una de las mejores cosechas en su carrera consiguiendo varios títulos tanto en Brasil como en Perú bueno los mejores deseos reiteradamente para que Juan Pablo Barria se mejore y así nos siga representando en lo que es el tenis profesional y ver también a un peruano ya hace mucho tiempo que nos vemos a un peruano en las grandes ligas como ya lo mencioné en la Australian Open o otros torneos que se realizan en Europa bien amigos no se olviden sintonizar siempre Radio Santa Rosa que estamos ubicados en 1500 AM y 105.1 FM Sur también nuestras redes sociales en Facebook en Instagram en Youtube y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.p donde encontrarás todas las noticias nacionales e internacionales tanto deportivas como la política y toda la coyuntura nacional que va a suceder en nuestro país y esto fue RSR Deportes con todas las noticias deportivas nacionales e internacionales contadas de una manera diferente por Radio Santa Rosa en los 1500 AM y 105.1 FM Sur Radio Santa Rosa y 105.1 FM Sur en los 1500 AM en los 1500 AM y 105.1 FM Sur Gracias por ver el video